Hey friends, hola amigos, bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Aquí estamos con una palabra fresca, sencilla y profunda para ustedes. Estamos en una serie que se llama Espíritu y Verdad. Ese devocional es muy importante y fue escrito por mi esposa Mary Lady Ironside y se llama Adora a Dios. Gracias Nathan, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 19.10 Adora únicamente a Dios porque la esencia, en otra versión dice el aliento vital de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Dios es un Dios de generaciones y desde el principio de nuestra existencia persigue y está persiguiendo nuestros corazones. Anhela ver la respuesta de la humanidad entera a tener una relación íntima y personal con su Creador de manera natural y real, por amor, no impuesta o controlada. En Génesis 1, del 1 al 7, vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Este versículo nos muestra la realidad que sin el Espíritu de Dios, sin su aliento, somos solo polvo. Sin su presencia es imposible estar vivos y es por esta razón que Él persigue nuestros corazones. Anhela que nos enfoquemos en Él y no en las circunstancias. Que le adores a Él y no lo creado. Que hagamos todo para Él y no para el hombre. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad porque Él nos creó. Él conoce nuestros desafíos y por lo tanto también conoce la salida a todos ellos. Nuestra adoración a Él en espíritu y libertad. A Dios no le interesa nuestro pasado o los errores que hayamos cometido. Lo que Él busca son corazones rendidos a Él, que anhelen su presencia. Y es así como todo lo negativo de nuestro pasado, nuestros errores presentes y desaciertos futuros no tendrán poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Dios desea a través de Su Palabra reinventarnos y renovarnos, soplar aliento de vida a nuestros huesos secos y como oro probado por fuego, purificarnos y refinarnos con su fuego consumidor. ¡Wow! La pregunta aquí entonces es, ¿por qué adoración? Porque la única manera de traer el aliento vital de Dios a nuestras vidas es dando un testimonio claro de Jesús. Y adoración es testificar y declarar quién es Jesús. Colosenses 1.16 declara esto. En Dios fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mi vida existe a través de Él y para Él. Cuando entiendo esta verdad, también comprendo que mi propósito en la tierra es simplemente ser una voz de adoración para Él. Cuando hablo Su Palabra, permito que el Espíritu Santo me inspire a traer vida a situaciones muertas, vida a relaciones difíciles y secas. Ese es el espíritu de la profecía. Cuando nuestras vidas reflejan y expresan la verdad de quién es Jesús, lo que ha hecho, está haciendo y hará, para que otros vean, reciban y crean en Él. El aliento vital de la profecía es dar un testimonio claro de Jesús. Apocalipsis 19.10 That's it. Así es. Eso es. El aliento vital de la profecía es dar un testimonio claro de Jesús. Señor, gracias por Tu Palabra. Somos adoradores en espíritu y verdad. Y ese acto de adoración, de alabanza, de gratitud, puede traer un ambiente de los cielos, una atmósfera de Tu gloria, un aliento vital a nuestras vidas. Ya mismo declaramos que somos adoradores. Y yo declaro un despertar de adoración en cada persona que está conectado, escuchando y leyendo este devocional. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.